La cultura y la filosofía indias siempre han tenido en su núcleo el concepto de ser contento en la vida, independientemente de cuál sea su posición social o su entorno económico. Para mí la felicidad es básicamente cuando estoy contenta. La realización del yo para mí es la felicidad, que realmente no ocurre en India, porque estamos más preocupados por otras personas. Eso no sucede cuando estás muy contento y preparado para hacer lo que quieres hacer, cuando sabes tus metas e incluso si no conoces tus metas, cuando sabes que tienes a tu gente alrededor, eso podría sostener la felicidad. Pero para aquellos que no tienen seguridad laboral, la vida cotidiana es una apuesta y tienen percepciones completamente diferentes de la felicidad que la clase media asalariada y los estudiantes. Para ellos la felicidad no es una cosa interior. Por el contrario, está intrínsecamente vinculado con el dinero y cuánto ganan en un día determinado. Con información de la oficina en Nueva Delhi, India, Noticias Xinhua.